Ulderbau, la mujer y el hombre desde la antigüedad se encuentran separados parece que dentro de la civilización el hombre ha sido capaz de ser domesticado porque si ustedes ven al fondo a la izquierda estas ruinas nos separan pues de la naturalidad que es la mujer donde casi ella misma es árbol, donde ella misma suspira con la naturaleza el hombre se separa de la naturaleza buscando a la mujer porque sabe que ha perdido un tesoro y que de alguna manera nunca lo va a recuperar por ello la mujer para él siempre será salvaje e instintiva por eso el hombre tendrá sus mapas y la mujer será el centro de la brújula que nunca podrá encontrar al fondo podremos ver con más atención que la escena se repite una y otra vez hombres con mapas buscando a las mujeres y ellas mientras tanto libres no existe otra mayor definición de la diferencia entre el hombre y la mujer unos con mapas y otras son las brújulas pero ellas son independientes mientras uno depende de la otra desde la antigüedad ha sido así y es un fenómeno que siempre se repetirá ¡Gracias! ¡Gracias!